¡Córrele, córrele! Sí, córrele, córrele, porque mira, te vas a estar llevando esta pasta colgate y este cepillo de dientes totalmente gratis. Si escuchaste bien, no vas a pagar nada por esta pasta y por este cepillo de dientes. Es en Oneis a partir del 10 de marzo hasta el 16 de marzo. Una de las mejores ofertas. No te van a costar nada. Nos vamos a llevar esta pasta colgate que tiene un precio de $5.29. Aquí no está marcada, pero cuesta a $4 dólares. Mira, ya las cané $4 dólares y tiene un cupón digital de $2 dólares. Lo segundo que hacemos, nos llevamos este cepillo de dientes de colgate. Mira, cuesta de $5.99. No le hagas caso a este precio. Lo acabo de escanear y cuesta $4 dólares y tiene un cupón digital de $2 dólares. Cuando compramos dos productos, nos dan una Catalina de $4 dólares de regreso. Hacemos la cuenta rápidamente. $4 dólares de la pasta y $4 dólares de los cepillos. Dan $8 dólares. Tenemos $4 dólares de cupón. Queda en $4 dólares. Esto vamos a estar pagando en caja, pero después de que paguemos en caja, nos van a dar la Catalina o Reyes Terribur de $4 dólares. Dejando la compra en cero. Totalmente gratis. ¿Qué te pareció esta oferta? Increíble. Haz los mismos pasos que yo y está de sencillo así. Todos tenemos esos cupones, por eso te hice esta promoción. Mira, que llegas a tu casa. Cuesta $16 dólares cada uno por los dos. Y cero. Está increíble. Increíble. Esta es la magia de los cupones. Si empiezas a cuponear, te va a cambiar la vida. Hazme caso. En serio. Te va a cambiar la vida porque todo el dinero que estás gastando, además, lo puedes utilizar en otra cosa. Puedes ahorrar incluso después hasta para tu casa con todos los miles de dólares que te estás ahorrando. Y recuerda que cuponear no es una moda, sino un estilo de vida. ¿Estás pagando con puntos o con Catalinas? Catalina es la recompensa que nos dan después de haber comprado los cepillos, las pastas o los productos que estén en promoción. Los puntos, cuando utilizamos perks, perks del, como siempre ven mis videos, de que gasta $40, recibe $7, gasta $30, recibe $7. El que es más cotizado, gasta $20 y recibe $5. Esos perks me habrán tocado unas cinco veces. No me han tocado muchas veces, para serles sinceros. Ahí cuéntame, tú ponme en los comentarios si te han salido. A mí no me han salido nunca, salen los cupones. A mí sí, los más comunes son los de gasta $40, recibe $7. ¿Por qué? Porque pues es una compra más alta. Aún así te obligan prácticamente a cobrar, a comprar $40. Aún así te ahorras mucho si lo combinas, ¿no? Das la combinación. Pero los de $20 en $5 están buenísimos porque solo son $20. Y a veces hay promociones que nada más, como esta, ¿cuánto gastamos? $8, $8, que salen a $0.50. Imagínate, haces esta compra más, totalmente gratis prácticamente y hasta con ganancia. Por eso son bien cotizados esos perks. Como dicen, el cotizado, la cotizada, así esos perks se andan codeando y moviendo acá. Porque son bien cotizados. Si a ti te han salido ahí alguna vez, ponme en los comentarios. Ahora, ¿de qué productos quieres que te haga tus videos? Video de shampoo ya te subí. Aguas, para mañana te lo tengo. Ya está.